Paese mío que está ahí, sur la colina, diste eso come un pecho adormentado, la noia lavando el diente son las tuas malas vías, paese mi utilación y obado vías. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la mia vida aquí los hagan, sopar todo o por ese niente da domane se verá, ¿Qué será? 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 Que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la mia vida aquí los hagan, por me ponerte a la guitarra ese, la noche piangero, de una niña de paese suoneró, ¿Qué será? 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 Con memoria de a la guitarra y de ser Se la noche piangero Y una niña de pajece solerón Que será, que será, que será Que será, que será Se la envía brinda quiero mamar Con memoria de a la guitarra y de ser Que será, que será, que será El amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Óyeme bien, no te perdono Que el amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de complemento Amor es del pasado Amor de Dios Amor de Dios Duele mi vida la tendencia del destino Que una vez Porque mi vida yo la quiero Porque mi vida yo la quiero Pero no tiene la culpa ¡Vamos! Amor de Dios Queremos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.